En otras informaciones en la ciudad se conoció de la visita del embajador de la República de China en Colombia, quien estuvo en la gobernación de Norte de Santander hablando con las autoridades de esta región. El embajador fue encontrado por el gobernador William Villamizar Laguado. Allí hablaron de temas muy importantes como es el exo de venezolanos a esta zona de frontera y por supuesto también del posconflicto, pero específicamente sobre los venezolanos. El embajador señaló que hay un aporte al que entregará su país para colaborarle a esas personas que tuvieron que abandonar su nación a raíz de la situación política y social que se está viviendo en el vecino país venezolano. Los aportes serán entregados a través de algunas organizaciones que finalmente terminarán en manos de los venezolanos que hoy están en esta zona de Norte de Santander, ya sea Cúcuta, Villa Rosario, Los Patios u otros municipios de esta región. China siendo el miembro del Consejo Permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas somos apoyantes con toda la firmeza para el proceso de paz en Colombia y también queremos tener un involucramiento dinámico en la reconstrucción posconflicto en Colombia. Hace rato comunicamos y también cruzamos nuestras comunicaciones, intercambiamos nuestros puntos de vista con el gobernador sobre este tema. Estamos dispuestos a colaborar con nuestros amigos colombianos cuando el momento sea necesario para prestar asistencia humanitaria emergente para los venezolanos que ingresen al territorio colombiano.